Arzobispo de Caracas, Presidente de Honor de la Conferencia Episcopal Venezolana Excelentísimo y reverendísimo Monseñor Pietro Barroín, nuncio apostólico de su santidad Señores Arzobispos y Obispos de Venezuela Señores Obispos Américos Señores Presidentes y demás miembros de las juntas directivas de la Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas Convert del Consejo Nacional de Laicos, CONALAI de la Asociación Venezolana de Educadores Católicos, AVEC y de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP Señores Directivos y demás miembros de los Departamentos del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano Estimados y estimados superiores religiosos Invitados especiales Señores Representantes de los Medios de Comunicación Social Dado que no se acabó el mundo el 21 de diciembre pasado Concluidas las fiestas navideñas Nosotros hemos regresado a nuestra Casa Común para asumir con todo empeño el desarrollo de esta 99ª Asamblea Ordinaria del Episcopado Venezolano Ante todo Damos gracias a Dios, Madre por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo porque nos ha hecho llegar a este momento histórico de la vida del país y de la Iglesia Saludo al Señor Mucho Apóstolico Su Excelencia Monseñor Pietro Barolín Agradezco su presencia Su Ministerio al Servicio de nuestra Iglesia y nuestro país y su cercanía para con nosotros los Obispos y para con los fieles de nuestras Dioses y sus comunidades a las que visita con frecuencia con grande afecto Saludo muy cordialmente a Monseñor Ángel Francisco Caraballo Obispo Electo Auxiliar de Maracaibo y le doy la bienvenida fraterna al Colegio Episcopal Felicito al Excelentísimo Monseñor José Luis Azuaje primer Vicepresidente de esta Conferencia Episcopal por su nombramiento como Presidente de Cáritas para América Latina Tengo y tenemos vivo el recuerdo del Excelentísimo Monseñor Eduardo Herrera Riera Obispo Emérico de Carora quien hace pocos meses nos dejó y entró en las moradas eternas en donde descansa de sus fatigas porque sus buenas obras lo acompañan Recuerdo también con cariño a la señora Ado Llarves recientemente fallecida una empleada de la cocina de esta casa que cumplió con fidelidad su servicio el señor le dé el premio prometido a sus servidores buenos y fieles Comparto y compartimos con la familia Castillo de Brun de Valencia la tristeza pero también la fe y la esperanza en el tránsito a la casa eterna del padre de la señora Rosalesia de Brun de Castillo hermana del eminentísimo señor Cardenal José Luis de Brun quien fuera arzobispo de Caracas Panorama Eclesial en la iglesia el año entra con buen pie cimentado en la fe en la memoria del concilio Vaticano II y en la continuación del sínodo más reciente sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana a nivel universal estos tres eventos son un contenido denso y fundamental de obligada referencia para los planes y programas pastorales a nivel de esta conferencia epicopal son base de nuestro plan trieral y su línea de acción y de los planes pastorales Diosesano el año de la fe convocado por su santidad Benedicto XVI para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la apertura del concilio Vaticano II el año de la fe recuerda el que programó en 1967 el Papa Pablo VI para hacer memoria del decimonoveno centenario del martirio con supremo testimonio de fe de los apóstoles San Pedro y San Pablo pensaba pensaba Pablo VI que con esa iniciativa toda la iglesia podría adquirir una exacta conciencia de su fe para reanimarla para purificarla para conformarla para confirmarla y para confesarla el Santo Padre Benedicto XVI aunque no lo dice explícitamente en su carta apostólica porta fide se propone la misma finalidad mirando a uno y otro momento concluyo que la doble proclamación de un año de la fe en un lazo de tiempo relativamente corto pone en relieve que para la iglesia la fe en Jesucristo es su bien más preciado y la fuente de su vitalidad y su misión ella en palabras del Papa es la compañera de vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros la cultura postmoderna que nos ha tocado vivir presenta en muchos aspectos una recia oposición a la fe cristiana e incluso a la cultura religiosa sin embargo entre nosotros y en toda América Latina el desafío que más duramente reta a nuestra fe no es en primer lugar la cuestión de Dios como en Europa y el rechazo a lo religioso sino más bien un cierto debilitamiento de la vida cristiana en el conjunto de la sociedad y de la propia pertenencia a la iglesia nuestra mayor amenaza escribe a los obispos en el documento conclusivo de perecida citando al carnal Joseph Ratzinger es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la iglesia en el cual todo procede con normalidad pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad el ateísmo criollo no es teórico ni ideológico todo lo contrario se ha podido observar como en estos últimos días se ha despertado en el país la necesidad y el ejercicio de la oración en los tentos y hasta en las calles y partes ni es tampoco el ateísmo criollo simplemente ambiental sino pragmático es decir que se traduce en una visible incoherencia entre fe y vida porque al fin y al cabo es el resultado de una iniciación cristiana pobre y fragmentada que genera a su vez inocultables confusiones conceptuales y experienciales en el fondo del supuesto ateísmo está la carencia de la iniciación cristiana el concilio Vaticano Segundo hace 50 años los padres conciliares del Vaticano Segundo en la constitución pastoral Gaudium et Spes sobre la iglesia en el mundo actual con clariverencia de profetas y humildad de servidores de la y humildad